Se instaló en plenaria del Consejo Municipal el primer periodo de sesiones extraordinarias para la vigencia fiscal 2019. La secretaria de Gobierno, Francia Elena Álvarez, fue la encargada de aperturarlas. En este espacio, el Gobierno radicó de una vez dos proyectos de acuerdo y especificó los alcances y beneficios del mismo. Uno, que es una adición de recursos del balance, que fueron recursos que no fueron comprometidos en el año 2018 y eso con miras a cumplir otros propósitos y otras metas que tenemos en el Plan de Desarrollo, específicamente las secretarías de Gobierno, de Salud, Educación, Medio Ambiente, entre otras que tenemos allí y poderle darle continuidad a todo lo que se ha propuesto este Gobierno Municipal. Uno de los proyectos radicados y de mayor revelancia está dirigido a los contribuyentes tributarios que pagan sus impuestos en el municipio. También tenemos otro, que es el acuerdo que se le radicó, el proyecto de acuerdo 002 del año 2019, el cual se busca, de acuerdo a la ley 1943 de 2018, un tema en materia tributaria para todo el tema de poder dinamizar lo correspondiente al cobro de la cartera que tiene el municipio por pagos de impuestos y demás. No es un tema tributario como tal que aquí vamos a venir a justificar. Álvarez aseguró que el Gobierno está dispuesto a las observaciones de los corporados en este primer periodo de sesiones extraordinarias.